Bueno, amigos de los pebrasos de la Vida Albaida, hoy es día 26 de noviembre. La semana pasada os dije que era el 19 de octubre, pero no, era el 19 de noviembre, me equivoqué. Mira, estoy en la misma montaña que vine el otro día, pensando que sí que es verdad, que es que no ha llovido nada en absoluto, no ha llovido. Pero bueno, esta semana que viene es la lluvia, y esta zona generalmente suele salir en diciembre y enero, y hasta incluso en febrero. Pero bueno, os quiero enseñar alguno que está plantado por aquí. Mirad, mirad, ¿ves? Uno aquí, mirad, otro ahí, mirad, otro aquí arriba, que está esto bastante espinado, y unos poquitos que hemos cogido ya. Bueno, es pronto, es pronto, no sé si era a las 10 y media de la mañana o una cosa así. Bueno, un saludo, campeones, venga.